Menudo cacao en el muelle Suavecito, despacito para ti Nadando fuera de cara Los dos al anochecer Una planeadora tromada Lanzaba olas contra tu cara Y yo canto ahora aquí Suavecito, despacito para ti Suavecito, despacito Suavecito, despacito Subimos a una batea También subió la marea La lancha de la comandancia Pasa veloza cortando distancia Y yo canto ahora aquí Suavecito, despacito para ti Suavecito, despacito Suavecito, despacito Suavecito, despacito Suavecito, despacito Suavecito, despacito Despacito, despacito Suavecito, despacito Suavecito, despacito Se lo dije a Juan Se lo dije a Pedro Y también a mi amigo Paquito Cómo se baila, cómo se baila 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 Gracias.